¿Para qué valor de K el sistema de ecuaciones tendrá infinitas soluciones? Para que el sistema tenga infinitas soluciones, K-5 debe ser igual a 0. Es decir, la variable K tiene que tomar el valor de 5. Pues menos 5 del primer miembro pasa a sumar al segundo miembro. K igual a 5. ¿Qué ocurre si K es igual a 5? Entonces K-5 será 0 y se tendrá una ecuación nula en esta última fila. En ese caso, el número de variables libres será 3 menos 2. 3, pues existen 3 variables, la variable X, la variable Y y la variable Z. Menos 2, pues existen dos ecuaciones no nulas. La primera y la segunda ecuación. La primera y segunda fila. Mientras que la tercera fila será una ecuación nula cuando K sea igual a 5. 3 menos 2 es 1 y cuando el número de variables libres es 1, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, el sistema tendrá infinitas soluciones cuando K sea igual a 5. Mientras que el sistema tendrá única solución cuando K sea distinto de 5. ¿Por qué decimos que tendrá única solución cuando sea distinto de 5? Porque cuando K sea distinto de 5, entonces esta ecuación no sería una ecuación nula. En ese caso, el número de variables libres sería el siguiente. 3 menos 3. El primer 3 indica el número de variables, 3 variables, X, Y, Z y 3 ecuaciones no nulas, pues incluye esta tercera ecuación cuando K sea distinto de 5. 3 menos 3 es 0 y cuando el número de variables libres es 0, entonces el sistema tiene única solución. Por lo tanto, el sistema tendrá infinitas soluciones cuando K sea igual a 5 y tendrá única solución cuando K sea distinto de 5. Ahora practique. Gracias. Aquí están las respuestas. Aquí están las respuestas.